Este video es patrocinado por Zapaterías San Felipe. Hola amigos y familiares, bienvenidos a su canal Jorge Julio Aventuras. El día de hoy viajaremos hasta el municipio de Tizapán, el Alto Jalisco, porque esta semana se celebrarán las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!